¿Qué tal amigos y amigas del atletismo? Bienvenidos una semana más a Murcia Running en este programa que como ya sabéis gira en torno al auténtico deporte rey. Hoy os saludamos desde el puerto de Cabo de Palos, zona de salida también, zona de meta de este sexto cross de Cabo de Palos que va a ser uno de los principales protagonistas de este Murcia Running. Esta semana seguiremos derribando mitos de la mano de Pilar Vilchez. También conoceremos algunas de las empresas que más fuerte están apostando por nuestro atletismo como son Grupo Lucas y Frutas y Verduras el Monarca. Y para finalizar podremos disfrutar de un fantástico resumen de este sexto cross de Cabo de Palos Publicidad y comenzamos. También derribando mitos de la mano de la doctora en educación física Pilar Vilchez. En esta ocasión la pregunta es clara. ¿Solo con correr soy saludable? Lo vemos. Hay quien dice que solo corriendo ese día ya no hay que hacer ninguna otra actividad, ya somos sanos, no sé cómo lo veis vosotros, sino que a la actividad de correr hay que compaginarla tanto con alimentación como con alguna otra. De hecho, si únicamente corres vas a tener problemas de salud. Por ejemplo, es muy importante hacer gimnasia de lumbares, si no tu espalda va a sufrir o tus tendones. Hay que complementarlo con alimentación y hacer posible con media horita de gimnasio cada dos o tres días. Y hay quien dice que solo corriendo ya en ese día, si no hacemos ninguna otra cosa, somos sanos, no sé cómo lo ve usted. Yo debo de ser sano hace ya al menos 40 años, porque llevo 40 años corriendo. Yo creo que sí hay que compaginarlo, la alimentación y entrenar entre semana por lo menos tres a cuatro días. No, quizás hay que ser un poco más constante durante la semana, tener algo de buena alimentación, cuidarse un poquito y, sí, aunque sea andar media hora todos los días, así que es conveniente. Yo creo que la alimentación es indispensable y luego hacer ejercicio en tres semanas, vamos, para llevarlo bien para la carrera hay que hacerlo, vamos. Hombre, también hay que llevar una buena alimentación, pero bueno, ya depende de cada uno. Bueno, nosotros lo compaginamos bien todo y también la cerveza, o sea que no tenemos problemas. Yo hago un poquito, aparte de correr, la alimentación la verdad que no la cuido mucho, pero sí hago otras actividades, voy a gimnasio, hago un poquito de spinning que fortalece mucho las piernas y en invierno hago esquí, que es una cosa que descubrí hace poco y la verdad que me encanta bastante. Mucha gente cree que solo con salir a correr ya es saludable, pero la condición física relacionada con la salud no solo es la capacidad aeróbica que entrenamos corriendo, sino la fuerza muscular y la flexibilidad. El Colegio Americano Medicinal Deporte recomienda al menos 3-4 repeticiones de 30 segundos de cada grupo muscular dos o tres veces a la semana, tres veces a la semana de carrera continua, al menos unos 40 minutos, 60 minutos y una recomendación de fuerza resistencia de 10 a 12 repeticiones de 8 o 10 ejercicios de los grupos musculares más grandes. Tampoco es cierto que cuando salí a correr ya he hecho todo el ejercicio que tenía que hacer en ese día. Se recomienda llevar un estilo de vida saludable, por ejemplo, no utilizar el ascensor para subir un piso, etc. Y a la última, los geles de glucosa. No sé cómo lo veis vosotros. Yo no los uso. Yo los uso para medias maratones a distancias largas y tengo que usarlos cada 10 kilómetros, suelo tomar uno, un gel de glucosa. Yo no los uso porque la vez leí que para hacer carreras largas los hábitos que normalmente tuvieran no los cambiara y me daba miedo mezclar algo que no probara que te pudiera tener algún efecto en el estómago. Entonces no lo he usado nunca. Los geles supongo que yo nunca he probado, pero supongo que vendrán bastante bien cuando te falta energía en medio de la carrera. Pero para una carrera de 6.500 metros tampoco lo veo yo necesario. No, yo entiendo que yo no los utilizo, pero yo soy partidario de que las cosas se van innovando y que cada vez que sale una cosa nueva pues que tiene que ser bueno. Entiendo que debe de ser bueno. Yo no lo uso, pero entiendo que debe de ser bueno, sí. Hombre, yo la cerveza no, pero tampoco los geles, eso es muy profesional. Una buena alimentación, buen descanso, hidratación antes y después y poco más. Nosotros somos sanos. Somos sanos hasta para eso, no llegamos a eso. Basta, basta, carones, espaguetis, el día de la carrera y nada. Con eso aguantamos la carrera. Nosotros eso para nada, que va, que va. Como mucho nos tomamos una cervecita antes y otra después. Ahí no estamos muy descavadas. Efectivamente, efectivamente. Los geles no sirven para nada. Mucha gente cree que tomando un gel de glucosa al inicio de una carrera va a tener más energía para realizarla. Sobre todo en las carreras largas, que son aeróbicas, la energía no se va a obtener de un gel de glucosa, que es energía rápida. Esto conlleva un peligro. Si al inicio de la carrera tu mujer de glucosa, que me sube muchísimo la glucemia en el tiempo, de manera muy rápida, la insulina en el cuerpo va a provocar un descenso de la propia glucemia, generando una hipoglucemia reactiva. Esto es peligroso porque con la hipoglucemia nos podemos marear y sentir falta de fuerza. Y también esta semana conocemos a algunas de las empresas de nuestra región que más fuerte están apostando por nuestro atletismo. Aquí vemos el caso de dos firmas, como son Grupo Lucas y Frutas y Verduras, El Monarca. Me gustaría darte mejores noticias de las que te voy a dar. Es una campaña en la cual la producción de primavera han salido los melones con bastante tamaño, melones con mucho peso, de 4 kilos, 4 kilos y medio, 3 kilos y medio. Es una campaña que carece de precio. Es una pena que venimos de una campaña de invierno con poco precio, campaña de patata con poco precio y campaña de melón que hasta la fecha muy poco precio para el agricultor. Creemos que las circunstancias de la exportación han sido también por falta de un poquito de calor. Yo creo que en melón en concreto no ha habido ninguna cantidad excesiva comparado con otros años. Pero el motivo del por qué tan barato es porque nos tenemos miedo los unos a los otros de dejar de servir donde estamos sirviendo día a día. Y creo que es una realidad que por parte de las asociaciones de Murcia van a tener que tomar cartas en el asunto para poder defender los intereses de los agricultores. Bueno, el acuerdo es muy positivo. Quizá la iniciativa vino hace tiempo ya por una carrera que queríamos hacer en la pedanía de los gocillos, en la cual éramos comisión de fiesta. Y ante la incertidumbre de que pudiera salir bien o pudiera salir regular, mal, con vistas a años anteriores, pues tomemos la decisión de ponernos de acuerdo con la Federación Murciana de Atletismo, en concreto en el nombre de Antonio Jesús Cutillas, que fue con el primero que estuvimos en contacto, y después con Juanma, con el presi, a los cuales les tengo bastante aprecio a los dos. Son personas responsables, creo que la Federación Murciana de Atletismo está bien representada en sus personas. Y bueno, y a través de esa carrera, en la cual había que poner cada uno nuestro grano de arena, pues ahí ya se formalizó el primer acuerdo. Y bueno, no solo tiene que ser deportes de fútbol, cuando en España, pues bueno, todos lo achacamos al fútbol, ¿no? Pero en cuanto a atletismo, natación, en fin, siempre hay deportes en los cuales necesitan que su base vaya creciendo y son las que menos dinero recogen de la mayoría de los estatutos públicos. Y de las entidades privadas, generalmente recogen, pues por ejemplo, cuando se dan cuenta de que, por ejemplo, pues Miguel Ángel, el chico de Llano de Brujas, pues por ejemplo, se dan cuenta de que ha sido medalla de bronce en el mundial, ¿no? Entonces, cuando todo el mundo quiere patrocinar a ese chico y cuando todo el mundo, pues dice, bueno, es que ahora mi foto va a salir junto con fulanito de tal porque es tercero. No, aquí para llegar a ser tercero desde chico hay que estar ayudando a la federación, pues bueno, para que vayan creciendo, que vayan llevándolos a los sitios, vayan aportando, haciendo carreras, haciendo marchas y entonces ahí es donde hay que ir soportando un poquito esa subvención, ¿no? Y yo por mi parte en la empresa, pues bueno, no son cantidades tampoco desorbitadas porque no podemos, pues nuestra empresa es pequeña y familiar, pero bueno, creemos que aportamos nuestro grano de arena para que Juanma pueda sacar también algunos proyectos de los que tenga en mente adelante, ¿no? Y le ayude. Y nada más. Sí, bueno, esas pruebas son de hecho, pues bueno, el inicio de una, esperemos que larga, largo recorrido en el pueblo de Lobosillo, en la pedanía de Lobosillo, con las carreras populares, carreras, campeonatos regionales y con la Federación de Atletismo, por supuesto, en el cual creemos que lo estamos intentando hacer lo mejor posible, pues lo intentamos hacer lo mejor posible para que cada corredor sepa que cuando llega el 14 o el 13 de junio el Lobosillo tiene su casa, es decir, que tenga una prueba en la cual asistir a gusto, con más premios, con menos premios, pero que sepa que tiene su casa, que se le brindan las puertas, que hay unos servicios médicos, que hay unos servicios por parte de la Federación en orden, que le tratan con cariño, que le ofrecen, aparte de la pieza de fruta, que en este caso es Melón, pues unos corazones Lucas como este año, el año anterior como unas manzanas de la empresa esta Florez. La empresa Florez que no tiene vinculación ninguna con Lobosillo y ha aportado su grano de arena con sus manzanitas en bolsa, el aceite Lucas, que es un aceite ahora de primerísima que está colaborando también con nosotros. En fin, yo creo que hay empresas que tienen muchas ganas de colaborar con la región y en concreto también con Lobosillo y creo que Lobosillo va a ser una prueba pionera o un sitio pionero donde concentrarse la mayoría de atletas de la región de Murcia. Mira, yo te diría dos cosas. Nosotros por parte del Monarca, que aunque estamos hablando de la Federación de Atletismo, tenemos la Asociación de Síndrome de Down, ha sido en Murcia, en la cual hemos conseguido que los niños tengan una fecha en octubre y también en abril, por parte nuestra, para poder reunirse y poder jugar al fútbol, en este caso Fubosala, ¿no? Este año lo han hecho en Jaén y este año queremos que vuelvan otra vez a Lobosillo, al pabellón municipal Vicente del Bosque. Pero bueno, ¿qué le diría a las empresas? A las empresas les diría lo siguiente, que miren a sus hijos, que miren a los hijos de los vecinos, que miren a todos estos niños descapacitados que hay también, que necesitan una oportunidad en el atletismo, y que con su grano de arena podemos llegar a hacer muy buenas obras sociales. Y no quisiera matizar mucho, pero yo quizás no pagaría tanta publicidad en los programas del corazón y me centraría más en los niños. No, yo la verdad que estuve muy a gusto con colaborar y me parece muy bien, por lo menos fomentar el tema del deporte. Y por eso, como digo, por eso quisimos un poco colaborar para fomentar entre los jóvenes el tema del deporte. Sí, por supuesto, y sobre todo para fomentar la alimentación sana y un producto natural, que es lo que más importa hoy en día. Pues bueno, sí, se puede colaborar en siguientes carreras y seguir promocionando lo que es el tema del deporte y el tema del consumo de productos naturales. Pues ya solo nos queda agradecer una semana más vuestra compañía en Murcia Running, ya sabéis, como todos los sábados, en 7 Regiones de Murcia, por nuestra parte. Será hasta el próximo sábado, eso sí, antes os dejamos con un fantástico resumen de este sexto cross de cabo de palos que ha cogido la decimoquinta prueba de ese circuito de carreras populares en Región de Murcia Running Challenge. Nosotros volvemos el próximo sábado y hasta entonces, como siempre, seguiremos informando y, por supuesto, también entrenando. La primera vez que corro, la verdad es que tiene muy buena publicidad. Esta carrera, vengo desde la Almería, un poco por eso, por la buena imagen, ¿no?, que tiene esta carrera, no conocía tampoco a Boa y Palo, entonces es una oportunidad de conocer el entorno y también la carrera, que tiene muchas, digamos, muy buenas palabras. Sí, he corrido en dos ocasiones, hasta la tercera vez que corro, y bueno, un poquito más largo y un recorrido estupendo, muy bonito. Un ratito pasarlo bien, tampoco vamos a hacer una marca, digamos, para batir un récord, pero bueno, lo importante, como dicen, es participar y estar en forma, porque el running ahora está muy de moda y, por lo menos, uno mantiene, se mantiene el cuerpo en forma, que la vida que tenemos es muy sedentaria, entonces hay que hacer un poquito de deporte. No, 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 no hemos corrido, lo hemos entrenado, pero no hemos corrido ninguno este recorrido. ¿Han contado acerca del circuito? Que es corto, pero muy duro, muy rápido, y que es muy bonito también, hay mucha gente, mucho apoyo, o sea, esperemos que se cumpla lo que nos han dicho. Somos runners habituales, esta es la primera, la hemos corrido varias veces, corremos medias maratones, yo he corrido el maratón de Nueva York, voy a correr en Berlín en septiembre, o sea, que somos runners habituales. Hombre, para mí es el primero, ellos ya lo han hecho y me da un poco de miedo el calor, pero, bueno, bien, con ilusión, muy bien. Sí, además, un aliciente nuevo, lo hace más bonito todavía, si cabe. No, no le hemos dicho mucho, porque si no, no lo hace, pero sí, 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 le va a gustar. Ella está preparada, ¿eh? El recorrido me han comentado que la primera parte, turillo, hay que hacerlo un poco más técnico, y ya la segunda es un poco más cómodo, pero, bueno, como es el primer año, vamos a ver lo que pasa. Sí, la verdad que da mucha, estoy en la adrenalina a tope, porque gracias a los corredores, gracias a los voluntarios, gracias a toda la directiva que organizamos este evento, que te respondan así, cada año que nos exijamos más y cada vez la prueba sube de nivel, pues es muy emocionante. Sí, más de 1.300 corredores acaban de salir hace menos de un minuto, con más de 200 o 300 plazas solicitadas, además, después de cerrar, la verdad que, porque el recorrido no nos lo permite por el acantilado, pero nos gustaría que fueran 2.000 personas o 3.000 personas las que corrieran por Cabo Palo este día. Sí, la novedad, y yo creo que va a ser un punto difícil para la gente, va a ser que la subida al faro aumenta la carrera en 1.500 metros también. No, la verdad que no, la verdad que ya estamos pensando incluso en hacer dos salidas, porque por el tipo de recorrido, como decía antes, pasamos por un acantilado que solo pueden pasar dos personas, y estamos planteando hacer dos salidas de adultos para coger toda esa estación que tiene el cruz de Cabo Palo. ¡Suscríbete al canal!